Sumamos también esta campaña solidaria, ahora obviamente agradecer a Axel, a Angie por atendernos, por contarnos un poco de, bueno, lo que le había pasado a Axel hace un par de años atrás y en relación, bueno, a estas operaciones que tiene que someterse para mejorar un poco la calidad de vida. Axel, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Contanos un poco qué fue lo que te pasó. Buenos días, buenas tardes para todos y comentarle un poquito sobre esta campaña que estamos realizando por el tema de la operación mía de la vista, que estamos vendiendo numeritos a mil pesos cada número y es para una operación que voy a hacerme, si se puede, para mediados de diciembre. ¿Qué te pasó? Tenía 13 años y me había quemado la vista con cal y bueno, eso fue lo que me pasó. Me cuento un poco hablar y es ella la que va a hablar un poco, si puede hablar un poco, sobre todo. Gracias, gracias Axel. ¿Cómo andás Angie? Gracias por atendernos también. Bueno, este, contanos un poquitito, bueno, nos decías, ¿no? Este accidente a los 13 años y qué ha derivado, bueno, en estas operaciones que tienen que llegar en tiempo y forma también para mejorar un poco su calidad de vida. Sí, así es, para mejorar su calidad de vida, primero la operación que van a hacer va a ser un trasplante de células madre, que bueno, agradecemos mucho la tecnología, el avance que hay hoy en día. Así que lo primero que hay que hacer es un trasplante de células madre, que lo va a hacer su mamá y él. Bueno, es ambulatorio, pero esta operación tiene un costo muy alto que son 3 millones y medio, 4, que va a ir aumentando dependiendo del tiempo que nosotros demoremos. Si era por los médicos, ya ahora la segunda semana de noviembre teníamos que ir, pero con el dinero no está fácil, la situación no está fácil. Así que acudimos a la ayuda de la gente, que sabemos que en Mortero la gente es muy solidaria. Agradecemos a toda la gente que nos ha colaborado donando premios, ya sea de ropa, comida. Tenemos un montón de cosas donadas, hay más de 30 premios en esta rifa que vamos a hacer. Y bueno, como contaba Facu, la rifa, el numerito tiene un valor de mil pesos, que ustedes nos avisan. Vamos a dejar un número de teléfono para que puedan contactarnos y vender este numerito. Y también tenemos un alias para que la gente que quiera donar pueda hacerlo por ahí. Agradecemos un montón porque desde que salió la campaña mucha gente ha donado dinero, ha donado, como dije antes, muchas cosas. Y bueno, no es fácil, no es fácil el accidente que ha tenido Axel, no ha sido fácil para su mamá que lo ha hecho ella sola con él, han viajado muchas veces. La primera vez que fuimos solos nos volvimos medio mal porque directamente nos habían dicho que un trasplante de córnea no se iba a poder hacer. Después fuimos de nuevo y nos han dicho que tenemos que hacer esta operación para regenerar el ojo que se ha quemado con cal, porque estaba muy quemado. Así que bueno, las células de su mamá, y agradecemos que está su mamá, si no, tampoco iba a poder ser esto. Van a regenerar el ojo y después de eso se va a hacer un trasplante, que tenemos que esperar también un tiempo para ver cómo se regenera el ojo. Así que el primer paso es esto de la regeneración con las células madre. Y bueno, la campaña es para esto, para obtener los 4 millones, porque en diciembre seguramente va a aumentar un montón. También vamos a agradecer, y Facu quiere agradecer mucho a toda la gente, familia, amigos, en su trabajo han aportado, ayudado, de todas formas. Así que sabemos que no es fácil, pero que con la ayuda de la gente lo vamos a lograr obtener a los 4 millones. Sin duda. Angie, repasame. Número de teléfono para aquellas personas que deseen contactarse, colaborar, y el alias. Bien. El alias, axel.f2006, y el número de teléfono, 3562-443322. Para quien desee colaborar o que quiere que le llevemos numerito, estamos acá para alcanzarlos. Bien. ¿Hasta qué día hay tiempo de colaborar? Hasta el sorteo. Sí, el día del sorteo va a ser el sábado 16 a la tarde, por la radio Centro Mortero, que también agradecemos. Como nos han ayudado ustedes con esta campaña, nos han ayudado mucha gente que han visibilizado las campañas. Así que les damos gracias a ustedes también, que apenas hablamos nos han dicho que sí. ¿Cuál es el ojo, axel, si nos podés contar un poquitito, que será sometido a esta operación? La vista sería la vista izquierda. Como contaba antes, cuando no estábamos en aire, que bueno, que en realidad me había quemado, me había dañado los dos ojos, digamos, y gracias a Dios uno pudo recuperarlo bien y el otro tiene, como tipo que veo, visiones. Y entonces por eso es que estamos haciendo paso a paso por esto, para ver si puedo recuperar o volver a intentar hacer lo que fui cuando era más chico, digamos. Es lo que hablamos también un poquito fuera de cámara, mejorar un poco la calidad de vida. Volver a hacer lo que hacías antes. Sí, 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 totalmente. Y bueno, como dijo ella, agradecerle a mis compañeros de trabajo, del Corralón Municipal, que están haciendo una colecta con todos mis compañeros, a los capataz, y no quiero olvidarme de nadie, pero tanto familia, amigos, que están todos apoyándome y alentándome. A veces nos olvidamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Pero en sí, de toda la gente de Mortero, muy agradecido. La verdad que muy agradecido. ¿En qué lugar de clínica te trabajó operando? Bueno, la clínica es... El nombre es muy bien, no me sale. La clínica es clínica de ojos, Reyes Geovelina, y bueno, tuvimos la suerte que encontramos al doctor que lo atendió cuando pasó el accidente, a Facu lo trasladaron a Córdoba y el doctor lo atendió en un hospital público y ahora, por mala suerte, nos dijo, yo si puedo hacer algo, irme a un hospital, lo haría, pero acá hay mucho... La tecnología es muy avanzada en esa clínica que directamente es para el ojo, que se llama Clínica de Ojos Reyes Geovelina. Chicos, gracias por atendernos. Si quieren agregar algo más, si no, seguiremos en contacto y también para seguir difundiendo. Bueno, muchísimas gracias, como dijimos antes, a toda la gente que está colaborando, ayudando y mandando un mensajito de aliento que sirve muchísimo, a nosotros nos sirve mucho. Así que eso, nada más. Bueno, y darle gracias a ustedes que enseguida que los contactamos, vinieron para atendernos y mostrar esto. Así que, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Chicos, la palabra de Axel Angie. Bueno, para que todos nos sumemos a esta campaña, 4 millones de pesos aproximadamente, hay que juntarlos antes del 16, en relación a que si se extiende el próximo mes, seguramente puede ser otro el monto. Es de sumurgencia también, ¿no? Lo que contaba Axel, este accidente cuando tenía 13 años, y mejorar la calidad de vida. Y en relación a esto, también, ¿no? Mortero siempre solidario. Vamos a repasar. Y también después en las redes sociales, números de teléfono, el alias, para sumarnos, para colaborar, tanto con Axel, con Angie, con toda la familia, y con todos aquellos que también están sumándose a esta campaña solidaria.